Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los Juegos Buenos Aires, gracias por acompañarnos nuevamente en esta oportunidad Estamos cubriendo el Geek Out Fest, es 6 de mayo de 2017 y estamos en el Centro Cultural General San Martín De la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a realizar el Geek Out Fest, organizado por Geek Out Buenos Aires Si no conocen que es, vayan a geekout.com.ar, está genial, son 4 pisos del Centro Cultural Uno de los más grandes de la Ciudad de Buenos Aires Donde hay juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol, va a haber de todo, vamos a ir viendo que hay, encontrando diseñadores, prototipos, lanzamientos, concursos Incluso hay un mega juego de 50 personas, voy a ver si les puedo mostrar todo lo que hay, el tiempo que me queda, espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí tienen al equipo de la GNN, pueden pedirle entrevista en cualquier momento, no hace falta que sea durante los 10 minutos de turno, pueden ser también en los otros 10 minutos, si los encuentran libres, ellos también van a tener su propia reunión, si los encuentran libres, el equipo de prensa pueden ir y hablarles a ellos. Eso es todo, hablé de todos los países y de todos los equipos, no hay ningún equipo más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted está diciendo qué? ¿Existen los aliens? Jefe de ciencia de Francia, ¿verdad? O sea, todos los ingleses se mandan a cagar. Entonces, si me parece, empezamos ya con los restos de la explicación. No tiene paciencia, cuando suena el llamado al mapa, vengan al mapa, despleguen lo que tengan que desplegar, si no lo desplegan en esos minutos que tienen ahí, el que llevó al mapa tarde, no va a desplegar nada. Si, que como un grupié era esto, yo les voy a decir, no, no, no va más. ¿No va más? Ya la gente puso lo que tenía que poner. Es en tiempo real, no hay turnos, llegaron, traen sus unidades, sus cosas, ponen lo que quieran poner, lo que no quieran poner, pagan las fichas de recursos que tengan que pagar para eso, para hacer deploy de unidades en cualquier lugar, saben que tienen que ir en su tablero. que es un desplegante total, me encantó. O sea, empezamos a jugar hace dos semanas, más o menos. No sabéis, ¿no, no, no, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!